Para el mes de marzo del 2020 se podría realizar una convención para mujeres quintanarruenses en el Congreso del Estado ante las inquietudes de las féminas en la entidad, reveló la diputada local Atenea Gómez Ricalde. Sobreyó que este tipo de convenciones servirán para conocer las problemáticas que siguen enfrentando las mujeres el día de hoy en Quintana Roo y sobre todo si las autoridades para protegerlas cumplen sus funciones. En las mujeres un congreso como tal para las mujeres, a lo mejor te refieres a una convención, un congreso solo de mujeres pues sería discriminatorio para los hombres, además estamos en la primera legislatura de la paridad, hoy las mujeres somos mayoría, el día de ayer le nombramos a esta sala de usos múltiples que tenemos enfrente, sala Leona Vicario y ahí están plasmados los nombres de las mujeres que conformamos esta decimosexta legislatura, primera legislatura de la paridad y claro que tenemos una agenda amplia para las mujeres en lo que queda de, en lo que va a ocupar esta decimosexta legislatura, a mí me toca encabezar orgullosamente sus trabajos y me da mucho gusto que es una comisión compartida con las trece mujeres que la conformamos. ¿Me acabas de dar la idea? No, mira yo tengo planeadas, acabamos de hacer una brigada naranja en Benito Juárez y la idea es recorrer el estado y cada rincón del estado con estas brigadas que tienen la intención de visibilizar la realidad que las mujeres viven a través de la plática, de la prestación de los servicios que ahí les llevamos, de las dependencias que bajan a las colonias, escuchamos sus necesidades, la realidad que hoy viven y si están siendo o no valpables los resultados de las muchas dependencias que hoy ya trabajan para las mujeres. Acabamos ahorita de sacar una idea entre tú y yo de hacer por ejemplo una convención de mujeres quintanarruenses en la que se expongan diversos temas, por supuesto que la podemos trabajar a lo mejor para marzo que es Día Internacional de la Mujer, tomando esta idea que acaba de surgir aquí en esta plática, a lo mejor me voy a adelantar, no hemos conformado el presupuesto 2020 de esta legislatura, pero vamos a proponer una convención, un congreso aquí para escuchar las voces de las mujeres, definamos los temas y que sea el primero. La legisladora explicó que esto sería tentativamente para el mes de marzo del 2020, que es el mes donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.